Hola a todos mis amigos como están ustedes como les ha ido Hunting Hat Wheels 24-7 Aca de este lado de la frontera Aqui les quiero compartir un poquito de lo que nos llego hoy Ya que Youtube se puso sus moños y anda ahi con mañas de que Ya a los pequeños Youtubers ya no les hace caso Pues ni modo ahora en vez de contar subscribers Estoy contando Ferraris La meta 2400 Ferraris Asi que este es uno de los videos donde les voy a mostrar lo poco que ha venido Y lo que va a seguir viniendo Esta personita si lo empaco re bien Eso es lo que les trataba de enseñar al inicio Y aca esta el primero Una belleza Miren nada mas Que belleza de carro Vamos con el siguiente Otra belleza igual Y vamos con el ultimo Tres bellezas de carros Que tenemos en nuestro poder Ahi estan nuestros tres vehículos Ahorita les enseño otro Que tambien vino hoy Y que lo tenemos agregado Y aparte le voy a hacer la comparacion con otros Que ya tengo de esta misma clase Un momentito Esos son entonces los que tengo Ahora son seis Seis de esta clase Y pues si se juntan mas No va a haber ningun problema Ahi les dejo entonces Los seis Ferraris Que hoy agregamos Este tal cual lo dice Aca en su chasis Dice 1990 Pero La verdad El año en que salieron estos De acuerdo a una pagina Que hay en internet Dice 1991 Si encuentro un poco mas De informacion Se las voy a ampliar Para que ustedes Sepan Pero igual Si tienen ustedes Alguna informacion Me la pueden dejar En los comentarios Dios me los bendiga Hasta pronto amigos Adiós ¡Gracias!